Desde Medellín, para México, desde el Parque de Río. Ay, Calisco, 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 tú tienes tu novia, que es cuadrada caral. Muchacha bonita, y a ver más rara, de todo Jalisco, que es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Y oír como suenan, que son los gitarrones, y echarme un guarito con los palincones. Ay, Calisco, no te rache, me salga el alma, cantar con calor. Abrir con el pecho, y echar a este grito, que lindo es Calisco, palabras y olor. La mujer es Calisco el primero, lo mismo en los altos, que allá en la cañada. Muchachas bonitas, re chulas de cara, así son las hembras, y acá de Medellín, Colombia. De Calisco se quiera la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena, echar mucha cala, y bajo a la luna, cantar, echar bailas. Seguro. Ay, Calisco, no te raches, me sale del alma, cantar con calor. Abrir con el pecho Y echar este grito ¡Qué lindo es el vindo! Palabras ¡De honor!